Muy buenas, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal? Estamos hoy, José Manuel. Alias, ¿qué pasa? Que hoy un día más estamos en Tertuliacos. Un día más, voy a aquí hablar con mi mongólogo. Y tengo una... Hay una noticia, no sé si será buena o será mala. Y es que Overwatch no va a estar en el E3. Hace cuatro días, Terry Crew, el actor famoso, hizo un anuncio en su página de Facebook diciendo que iba a haber algo muy importante para Overwatch en el E3. Y ahora resulta que Jake Aplan ha dicho que no. Que no va a haber nada. Y que eso, todo el mundo está esperando a Doomfist, el nuevo personaje. Pero vamos, ha dicho Jake Aplan que no. Que habrá que esperar un poquito. Esto se suma a... Que dijo en su día que iba a haber modo campaña. Y han dicho que no. Que con lo que cuesta hacer un modo de campaña sería algo imposible. Así que ahí nos quedamos con Overwatch. No se queda más que en un multijugador muy bueno. Muy entretenido. Ganador a Juego del Año el año pasado. Pero que prometieron una cosa y al final se ha quedado en un multijugador más. Así que sin más, yo creo que voy a dar por comienzo al programa número 27 de Tertuliacos. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Soy José Manuel, a las que pasa con un día más en el podcast de Tertuliacos. El podcast número 27. El podcast de los integrantes de la Orden Gamer. La Orden Gamer, el grupo de Facebook. Un grupo de jugadores que nos gusta un montón jugar a los videojuegos. Y aquí estamos. Vamos a ir saludando a todos ellos antes de empezar el programa. ¿Qué tal estamos, Josun? ¿Qué se te oye por ahí? Bien, bien. ¿Se me oye? Pues sí, estoy pintando. ¿Estás pintando? Pues nada. Sí, estoy pintando con un rotulador. Nada virtual. Ah, vale, vale. ¿Qué tal lo hablas por Valencia? Pues nada. Bien, bien, hombre. Hemos tenido unos días de vacaciones en Pascua. O sea que agobiado por los niños, pero relajado por el trabajo. Ya tenías ganas de la vuelta al cole. No, es que aquí no han vuelto todavía. No sé por Zaragoza, pero por aquí no han vuelto todavía. Los abandonados. Aquí tienen una semana más. Madre mía. Pero cuántos días tienen de fiesta. Aquí no, aquí ya han vuelto, aquí ya han vuelto. Por aquí no. Aquí tienen 20 días de vacaciones. Los abandonados. Casi como un verano total, que no vayan ya. Sí, sí, no, no. Lo que les queda ya hay nada. Un mes y medio de clase y ala, y verano. Imagínate. Y ahí en el sur, estos como no tienen niños, no saben lo que es el tener vacaciones. Jota. Es que en el sur no fornicamos, tío. Sí, ya estamos. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Bien, bien. ¿Qué tal lo llevas? ¿Bien? Hombre, de la garganta estoy regular. No me he recuperado del todo. Sigo con moquillo y eso. Pero bueno, vamos mejor. Eso es dormir con el culo al aire, eh. Y lo sabes. Sí, va a ser de eso. Sí, seguramente. Pues nada, vamos a saludar al que nos queda. Que nos queda uno por ahí. Suko. Dios soberano. ¿Qué pasa, hijos de la tertulia? Un día más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un día más aquí, nos juntamos, ¿qué? Hoy... Hoy no hablamos de nada, ¿o qué? ¿De qué quieres hablar tú? Oye, llenamos el programa así una hora hablando de nuestras mierdas. Mira, pues, este es bien. Hombre, yo tengo mucha mierda que soltar, eh. Yo tengo demasiada. O sea, que no, déjate estar. No, 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 no solto. Hombre, no, que esta semana ha estado bien, joder. Esta semana ha habido muchas cosas. Vamos, yo creo que sí, ¿no? Esta semana ha habido el Nintendo Direct, con un montón de presentaciones de juegos para Nintendo. Muy pocos para Switch. Muy pocos. Yo, vamos... Para mí, muy pocos. Yo pensaba ver ya un catálogo bastante amplio y... Yo creo que se estarán esperando para... Para el E3 que está a la vuelta de la esquina. Y el tema principal que hablaremos hoy, que será... La historia de los videojuegos de Lego. ¿Habéis jugado vosotros alguno de Lego? Bueno, tú, Zuko, no. A ti no te pregunto. Creo que los tienes todos. No, hombre, todos no. Tengo una pequeña selección, pero todos no, porque no todos me llaman la atención. Claro. ¿Tú, J, has jugado alguno de Lego o no? He jugado algún demo, sí, pero no me gustan nada. Algún día haremos el tema del J y que lo elija él, porque... Nunca acertamos. Perfecto. Nunca, nunca. Hablaremos de GTA Online, ¿no? Sí. Estaría bien. De UFC. Calla, calla. Venga, ¿no? Nada, GTA, GTA, caca, caca. Juegos de zombies, también. Un especial de juegos de zombies. Venga, va. Eso no lo muestro, ¿no? Eso sí que me apunto yo. Eso también me gusta, ¿ves? Venga, vale. Haremos un especial de juegos de zombies. Yo a los únicos que he jugado es a... El geriátrico, a... Yo prácticamente a todo, prácticamente. No, hombre, a alguno juego, a alguno juego. Y yo sí, imagino que sí, seguro. O sea, yo ese día me lo voy a preparar, vamos. Como nunca, vamos. Qué morro tienes. Ya te valía. Pues nada, yo creo que podemos dar por iniciado el programa número 27 de Tertulianos. El podcast de La Orden Gamer. Venga. Venga, en serio. Hoy estamos espesos. ¿Tenéis alguna noticia por ahí o qué? A ver, contadme. Joder. ¿Hablo yo? Sí, claro. Habla, habla. Venga, va. Pues noticia. El juego español Maldita Castilla sale en versión... O sea, limitaciones a... Edición limitada, copón, que no me saldría. Saca 3.000 piezas, o sea, 3.000 juegos con banda sonora, libritos, pim, pam, o sea, total. Para sacarte los cuartos. Pero está muy bien de precio. Realmente vale 30 dólares. O sea, que realmente un gran juego con banda sonora, librito y limitado por 30 dólares, para mí está de puta madre. Sí, sí que está bien. La verdad. Y es un gran juego también. Ojalá fueran así todas esas ediciones. Ojalá. ¿Háis probado vosotros alguno, Maldita Castilla, o no? Yo no, la verdad es que no. Es un Ghosts'n Goblins producto español. Eso dice la gente, pero es una mezcla de muchos, no solo de Ghosts'n Goblins. Sí, lo que pasa es que... Espérate, voy a mirarlo. Es que no sé, ahora mismo no le pongo ni imagen a... Principalmente... Principalmente es que es lo que más llama la atención. Por ejemplo, ahora en el LX no lo sé, porque yo en el LX no lo he jugado. Yo jugué la versión libre que había, que era el primer nivel. Y Laila, y Laila, lo digo porque si el suco le gusta, sí que está en la página del locomalito.com. Sí, exacto. Tienes todos los juegos ahí. Claro, es que hay un montón de juegos. Una cosa digo, una cosa digo, la última vez dijiste que estaba el Snatcher, este, y no me salía, me decía que no encontraba la página. No, pero lo de... lo de Locomalito es porque es el desarrollador. Esto es otra página diferente. Sí, sí, pero ya lo que es, os lo digo, a ver si me lo encuentra otra vez en la dirección para poder jugarlo. Bueno, habrá que buscarlo. No sé, a ver. Bueno, pues eso es la noticia que yo quería decir. La verdad es que me parece muy buena noticia, sobre todo por el juego que es, la versión que es y el precio que tiene. La verdad es que, teniendo los pedazos de desarrolladores que tenemos, yo creo que está muy bien y deberíamos de apoyarlos bastante más. Bueno, y total, que sale para mayo. O sea, que si no tenéis 30 euros aquí a mayo, que falta nada, os ahorráis. Pues yo ahorrando un eurito al día. Claro, o sea, que por eso lo digo, pero hay 3.000 unidades solo. Y solo se puede comprar por una página, bueno, se puede reservar, que ya están todos reservados, seguro, por una página que pone aquí, se pone a play-asia.com. Es un sitio que venden, la dirección limitada, ¿vale? Lo digo por... que solo hay 3.000, que solo ya quedan 99. O sea, que daros prisas si os interesa, más que nada. Sí, sí, habrá que verlo. Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, pues esa es mi gran noticia. Para mí es una gran noticia, la verdad. Muy bien. Jota, ¿tú tienes alguna o no? La verdad que no he visto ninguna que merezca la pena, por mucho que mire, tío. No veo ninguna, ni de mi estilo, ni importante, tío. El nuevo... Aparte que la mininets deja ya de fabricarse en todo el mundo. ¡Qué pena! Eso lo hacen para la especulación, lo hacen para la especulación. Pero que es mentira, en realidad, ¿no? ¿O qué? No, en EBAI ya ha subido, ¿eh? En EBAI ha subido, se ha puesto por las nubes. Por más de 250 euros. Sí, en EBAI se ha subido, vamos a la parra, pero bien. Pero bien, además. Sí, sí. No, pero la verdad no he visto yo nada así demasiado interesante, ¿eh? Bueno, tú, Zuko, ¿tienes alguna o no? Pues sí, tengo una. Que es la edición limitada que va a sacar Crash Bandicoot. ¿Vale? Lo que pasa es que lo van a sacar en América, que es una caja metálica simulando las cajitas que rompe Crash, ¿no? Sí. En el juego, con la máscara Aku Aku en medio, en relieve, así, de decoración. Y la verdad es que está muy, muy, muy chula. Lo que pasa es que no se ha dicho que, no se ha dicho si va a salir en España, si va a salir en otro sitio. De momento solamente lo van a tener los americanos. Espero que lo saquen aquí, porque la verdad es que es una edición muy, muy guay para los coleccionistas, tío. Estaría bien, estaría bien, la verdad. A mí me gustaría tener... Bueno, además, no sé si es verdad o no, pero me ha parecido leer que... Iba a ser realmente exclusivo otra vez de PlayStation 4, que al final no... Yo creo que va a ser exclusivo temporal, creo yo. Sí, ¿verdad? Yo también lo pienso. Porque es que no, no sé, no... No me parecería bien después de decir que sí, que iba a salir en otras plataformas que lo dejarán solo otra vez exclusivo para PlayStation 4. Bueno, vamos, los billetes mandan, ¿eh? Yo se lo pregunté al del game, porque me dijo de reservarlo y digo, pero va a ser exclusivo temporal, ¿no? Y se queda ahí pensando y no me lo quería decir. Y dice, no, no, es de Sony, de Sony. Y digo, pero va a ser temporal, ¿no? Que va a salir de mi palagua, ¿no? Y pone, no, 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 pero él lo sabía, pero no me lo quería decir. Bueno, no está mal, no está mal. Pues nada, yo la noticia que traigo es la noticia de esta semana. Que es el Nintendo Direct. El día 13 fue el Nintendo Direct. Y fue la presentación con todos los juegos que hay ahora mismo para Nintendo Switch, que van a salir a la venta. Nintendo 3DS e incluso para móviles. Que... A ver, principalmente yo creo que ha sido un poco escueta este Nintendo Direct. Este ha sido un poco corto. Y me da la sensación de que se están preparando para el E3 para... Para ponerlo encima de la mesa un golpecillo para... Para decir todo lo que tienen. Porque... Solo han sacado... Han sacado... Han presentado el ARMS. El Splatoon 2, Mario Kart 8, el Ultra State Fighter 2 de Final Changers, que meten dos nuevos jugadores. El Project Meku, que precisamente este no sé, parece un multijugador, pero no lo tengo muy claro. Porque no lo veo todo. Y... También ha sacado el Minecraft edición Switch, como no. Este era... Este era evidente. Sony Forge, Sony Mania, y... Nanko Museum, y Battle of Charge, Nightwar, Sine Mora, que este me parece... Un juego que me pinta muy bien, el Sine Mora este. Rainbow Legends, que yo creo que si sale es un poco tarde, ¿no? Creo yo, para sacar un... Este Rayman, podrían sacar otro Rayman nuevo, macho. En vez de coger uno ya viejo. Puyo Puyo Tetris. Y... Disgaea 5... 5, perdón. Joder, como estoy hoy, eh. Neo Geo Masterpiece. Monopoly para Nintendo Switch. Fate, Estella. Payday 2. Esos son todos los juegos que han sacado para Switch. Varios de ellos ya se sabía, ¿no? El Puyo Puyo Tetris, ya lo habían dicho. El Rayman ya habían dicho que iban a sacar. También dijeron lo de los Sonic, el Minecraft, y todos estos. Al final, pues, tres juegos nuevos. Así que es verdad que, de momento, hay poquito catálogo. Pero bueno, ya irá sumando. Y lo que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido más, es la cantidad de juegos que han se presentado para Nintendo 3DS. Sí, el Epic Link, que ese le tengo unas ganas brutales. El 25 aniversario de Kirby, con tres juegos gratis para Nintendo 3DS. O sea, el Kirby Crash de Luz, el Kirby Blockout Blast, y el Mythopía. Esos gratuitos así, venga. Porque sí, porque es el aniversario del Kirby. Y luego van a sacar el EVE Oasis, que llega en junio. Otro Fire Emblem, que la verdad es que es de las mejores sagas de RPG que creo que puede haber. Brain Training Infernal, que, bueno, pues a mí estos me parecen un poco... Y luego, pues, otro que sí que me ha llamado mucho la atención, Monster Hunter Stories. Porque ya en la saga Monster Hunter me gusta, pues el Stories. Habrá que probarlo. Luego ya, pues, con Ser Reborn, el RPG Market Fest. Y miles, miles de Amiibos. Que, bueno, a ver. No han sacado muchos DLCs. Poco contenido, más para 3DS que para Switch. Así que no sé qué opináis vosotros de este tema. Hombre, pues yo tengo que decir que he visto la Switch en persona. Que no la he visto y me ha sorprendido en el tema de tamaño. Lo demás no la quise ni probar, la verdad. Pero... Hablando de los juegos que van a sacar tal y cual... Pues la verdad... A ver, no la has querido probar porque tienes miedo o qué? De que te guste. No, porque tenía una cerveza entre las manos. Entonces es más importante una cerveza que la Switch. Además, el Marco Pata Azul y el Javichu de la orden lo pueden confirmar, ¿eh? O sea que... Yo prefiero una cerveza que la Switch. Imaginaros. Pero bueno, que no digo que no sea buena. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Bueno, a mi hijo sí que le encantó. A mi hijo mayor, imaginaros. El Javichu le puso un juego rollo whip out. Así de coches de velocidad. Y la verdad es que se veía muy bien estando en la calle con el sol que nos daba. Y la verdad es que se... No sé, me gustó. La verdad es que sí, pero que no. Que vamos, para los nintenderos. Y no me enrollo con este tema. Y los juegos que han sacado es más de lo mismo. Vamos, poquita cosa. Porque que van a sacar los... Me parece muy bien lo de Namco Museum. ¿Vale? Me parece muy bien que los saquen. Porque a mí me gusta, ¿no? Pero es que salió en Play 2. Salió en Play 3. Salió en tal. Es que salen todos, macho. El que no tenga esos juegos es porque no quiere. Realmente ya. Entonces, vamos. Sacarlos otra vez. No sé, se pueden ahorrar esa... Eso. Vamos, pienso yo. Y yo sé. Y los demás juegos, pues la verdad. Hay juegos aún... ¿Crees que no sé si es para... ¿Has visto la página? No sé si es para Switch o para 3DS. Hombre, lo marca, lo marca. El Namco es para Switch. No, no, no. A ver, espérate. El Kirby es para... Es para Nintendo 3DS. Claro, es una pena, tío. Supongo que sacaran alguno. Porque a ese sí que le gusta mucho a la gente. Sí, tiene que ser porque no... A ver, es que tiene que sacar. Algo para la Switch de Kirby. Que todavía no hay. Imagino que harán el Kirby Robobot. Ya que estos, más que juegos, son... Ya lo diré. Son añadidos o complementarios. ¿Vale? Porque realmente no son juegos completos. Son unas pequeñas demos con juegos y personajes del Kirby Robobot. Y bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pero no dejamos que es un free to play. A mí el que me llama es Inemora. Inemora ese sí que me... Tiene pinta de gustarme. Tiene pinta de gustarme. Bueno. ¿Y qué pinta da en Minecraft, rollo Mario o Mario Bros? Pero si es que tiene que estar. Tiene que estar. Que tiene que estar. Claro. Minecraft está en todas plataformas. Minecraft es un juego que vende. Solo por ser Minecraft. Gracias a los cielos, mi hijo... Otra vez hablo de mi hijo. Mi hijo mayor ya no le gusta Minecraft. Va a hacer 11 años y ya se ha aburrido de Minecraft. Menos mal. Pero es que cada vez que veo Minecraft me tiembla la pierna. No, no. No puedo con él. La verdad. Bueno. Bueno. A ver. Oye. Para gustos, para gustos. Ya lo sabéis. Para gustos colores. Hombre, está claro. Está claro que para gustos colores. Entonces, el Battle Charser este, pues no tiene mala pinta. Con esto de que es así en vista cenital y rollo, vamos a llamarlo rollo diablo. Aunque no... Y luego también tiene parte de RPG. Y, jolines, son juegos que están muy bien. Se pueden jugar en PC perfectamente. Pero que estamos hablando de Nintendo Switch. Que para llenar el catálogo de Nintendo Switch está bastante bien. Porque, claro, una noticia que salió el otro día es que había más juegos de Zelda, de Switch, vendidos, que las propias Nintendo Switch. Si han vendido 2,7 millones de Nintendo Switch, que es el récord de ventas de consolas que ha habido. Que ya ha superado, que ya ha superado al lanzamiento incluso de PlayStation 4. Hay más. Hay casi 3 millones de Zelda de Nintendo Switch. Es que... No sé si... Es que, claro, se ha vendido Zelda, por supuesto. Todos los Zeldas que tú quieres, pero que se venda más Zelda que consolas. Aunque hay más catálogo, ¿eh? Hay mucho más. Porque, por ejemplo, ya ha salido Wonder Boy. Ahora en nada sale, pues este. El Ultra State Fighter 2. El Mario Kart de Luz y el Splatoon 2 vienen ya. Y el Arms vienen ya. Entonces... Pero es que... Yo creo que están un poco... Joder, que esperamos... Están caos. Están caos. La palabra es están caos. Hacen falta más juegos, más juegos. O sea, Wonder Boy... El Wonder Boy que ha salido es chulísimo. A mí me parece que es chulísimo. La adaptación del de SEGA, del de Trap Dragon. Pero, claro, estamos en lo mismo. Es un juego que te lo pasarás. Te lo compras digital, te lo pasas y ya está. Y a guardar. Que no creo que dure lo mismo que Zelda, por ejemplo. Durará bastante menos. Que sí, que vale. Que vale 20 dólares. 20 euros, perdón. Y que no ocupa mucho, pero... No sé. Algo más. Le falta... Le falta algo. Yo creo que presentarán para... Para el E3. Nos sacarán aquí... Nos echarán a llorar con un Bayonetta o... O con un... Hombre. No sé. El Kirby. ¿Hace falta un Kirby aquí? Un Dokking Kong. Un Dokking Kong. Que hace mucho que no sacan. ¿Suko? ¿Qué ha pasado? Ya respiras. ¿Ha respirado un tetugabla? Yo es que hoy estoy espesito. Hoy no es mi día, tío. No hay un mal. Pero... Pero vamos. De igual. Árme la pregunta. Ármela. 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 Ármela, ármela. Con el rifle y ármela. Si quieres digo yo una cosita más que tengo que decir. Así. Y yo que tú hayas hablado muy sollozo. Calla. Te quiero hablar. Copón. Bueno, va. Lo último me cayó durante cinco minutos. Si no reviento. Es que hablando de las Switch. Ayer me pasé por una tienda de estas que te compran y venden juegos. No voy a decir el nombre. Mejor será. Y me decían que la Switch nueva. Pero nueva. Precintada. Con sus pegatinas de Nintendo. La vendían 10 euros más cara que valía. Digamos en el corte inglés. Y claro. Yo me quedo sorprendido. Digo. Coño. Pues vamos. Vas a una tienda de segunda mano. Y te venden una cosa. 10 euros más cara. No le encuentro explicación. Y el tío me suelta. Que no. Claro. Como es nueva. Por eso vale más dinero. Y la gente la compra. Coño. No comprarla. No seáis tontos. 10 euros más a una tienda de segunda mano. Coño. Y los a otro sitio. Y los a corte inglés. O media marco. O sea que de los cojones. Pero. No vayas a una tienda que cuesta 10 euros más. Y encima seguro que la han probado. Y la han puesto otra de las pegatinas de Nintendo. O sea. Vamos. Que con Nintendo estamos súper contentos. En mi casa. Pero si tú tienes. Si tienes. Todas de Nintendo menos la Switch. Sí. Sí. También es verdad. También es verdad. Pero. Porque no me la regalan. Si me la regalaran. No. Pero. Pero que me parece muy fuerte. Que la venden 10 euros más cara. Y que me suelte. Que no. Es que. Como es nueva. Por eso se vende. Hombre. Sí. Me parece. Es muy raro. Es especulación pura y dura. Porque venderse se vende. Venderse se vende. Sí. Pero macho. Pero que tengo 10 euros menos. No 10 euros más. ¿No? Oye Jota. Dime. Aquí. ¿Cuánto te costó PIDI 2? Me costó bastante baratito. Creo que unos 3 euros y pico. Me costó. Bueno. La oferta era de 3 euros y pico. 3 euros y pico. Pues bueno. Lo presentan PIDI 2. Lo presentan para Switch. Que saldrá este año. Sí. Y bueno. Ya están diciendo que. Pues eso. Que más o menos. El precio de. Rondará los 30 euros. Bueno. De lanzamiento. Espero que traiga cosas nuevas. ¿No? DLCs nuevos o algo. Bueno. Dicen que es el mismo. Es el. El mismo. El mismo que sacaron en PlayStation 3. Si no me equivoco. Que por cierto. He jugado poquísimo. Porque hay que jugar con amigos. Tío. Como juegues solo. Es que. Te estresa. Que no tienes amigos. Sí. Lo que pasa. Que yo. Mis amigos que tengo. En la One. Digamos. Me compro un juego. Y juegan. Y juegan dos días. O tres como mucho. A los tres días. Ya se están comprando otro juego. Entonces. Es imposible. Coger el ritmo de ellos. Es que. En la One. Yo no sé la cantidad de juegos. Que me he comprado. Por 5 y 10 euros. No sé si estaba esta semana. Esta semana. He visto. Espérate. Me voy a meter en la página. Porque me había parecido. Que había un juego por unos 70. Y el pase de temporada. 80 céntimos. Tú me estás hablando. Mientras yo lo busco. Porque lo he visto. Y yo también me pillé el Zombie Army Trilogy. Por 10 euros también. Y ahora he visto también ofertas muy buenas. Pero digo. No. Ya no me compro más. Ya no me compro más juego. Porque es que no juego. Esta semana no he jugado. Prácticamente. Yo esta semana. Sí. Esta semana he jugado bastante. He jugado bastante. No sé qué me está pasando. Que no juego. Tío. No sé qué me está pasando. Que no juego. Que te haces mayor. Te haces mayor. Y ya está. Yo creo que sí. Aparte que está maloquillo. Pero yo creo que es cierto. El Darksiders 2. Darksiders 2. Está por. Estaba. A ver. ¿Dónde está? Por 1,99. Pero es que el pase de temporada. El pase de temporada. Creo que estaba por 80 céntimos. Es que Darksiders 2. Ahora imagina. 89 céntimos. El pase de temporada. ¿Qué es lo que trae? Tío. Ahora te lo digo. El pase de temporada. Porque el juego que he escuchado me ha gustado. Un descuento. En las armaduras. No incluye ningún contenido distinto de los tres anteriores. Si tienes el pase de temporada. Vale. Pues esto te incluye. Armadura de Hacedor. La Fragua Bisal. Y el jefe demonio Belial. Es que. Vamos. Legend of the Kai. Vale. Es que estamos hablando que son juegos de la generación pasada. Vale. De acuerdo. Pero es que vale 3 euros. Ya ven. ¿Dekai? 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 La aventura gráfica de The Book of the Bretton Tiles 2. 3 euros. Ah bueno. Que mentiroso soy. Que he estado jugando al The Speed 2. Ah. Me refiero que siempre sacan buenas ofertas. A mi me parecen buenas ofertas. La verdad. El penarium que a mi este juego realmente no me ha dicho nada. Está por 8 euros. Por ejemplo. Pero bueno. Que es. Que es un poco lo que te quieras gastar. Sí claro. También es verdad. Que está por ejemplo el Tembo de Valdas Telefán. A 13 euros. Y eso me parece un estacazo. Pero bueno. Claro. Que ya te digo. La presentación de pedidos para Nintendo Switch. Y han dicho que rondaría entre los 30 euros. Así que nada. A ver. Me parece bien que vayan presentando algo. Porque Nintendo necesita. Necesita que venda el material. Porque. Si venden la consola. Y solo está Zelda. Y no sacan material. Pues mal. Entonces. El Nintendo Direct ha venido muy bien para. Para que vayan saliendo algún jueguecillo. Así que perfecto. Muy bien. Pues nada. Yo creo que podemos dar por cerrado el tema de las noticias. Y... Y vamos a pasar al siguiente tema. Pues nada. Vamos a. A leer los. Los mensajes de nuestros oyentes. Del programa anterior. Del proyecto Scorpio. Y aventuras gráficas. Ha habido 80 escuchas. 6 me gustas. Y 2 comentarios. El primer comentario. De nuestro colega. El señor androide. De. La taberna del androide. Que tal. Muy buena. Este tuyacos. Buen programa como siempre. Os he seguido escuchando. Aunque no haya comentado. He estado full de trabajo. Y aventuras gráficas. Muy recomendable. Nos recomienda. Broken Age. Death Synchronicity. Y la saga Siberia. Que van a sacar la tercera parte. Yo Siberia. Todavía no tengo pendiente. Y lo jugaré. Lo jugaré cuando. No lo sé. Pero lo jugaré. Otra que me encantó. Cuando jugué hace años. Es Steel Life. Pues esa. No. No sé. No sé si me suena. No. No sé si la he jugado. No. Yo creo que no. Yo a mí no. Yo no. Yo no. A mí no me suena. La verdad. No. Mira que hay juegos y juegos. Pero no sé. Imagino que será de Dreamcast. Como. O de PC. No sé. Y. Pone por cierto. En cuanto a la jerga. Son aventuras point and click. No click to point. Eso fue. Seguro. Seguro que fui yo. No. Es. Mi manía. Mi manía del click to point. Siempre. Siempre lo digo. Click to point. Lo tuve que escuchar otra vez. Y es verdad. Es verdad. Es que tengo esa manía. Esa manía. Es point and click. Así que. Muchas gracias por. Por ese matiz. Y el otro mensaje. Feni Jator. Feni Jator. También del podcast de Eres Gamer. Y nos pone. Bueno. Hoy aventuras gráficas. He de decir que tampoco es que jugar a un montón. El primer PC que entró en casa fue un Pentium 2 a 333. Y la verdad es que le dimos bastante algunas. Pero si tengo que elegir. Me quedo con el día del tentáculo. Por humor. Horas. Y nos dice las gracias. Y que gran programa. Etcétera. Muchas gracias a ti Feni. Ahí lo tenemos todos los días escribiéndonos. Así que. Perfecto. ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? Retro, Retro, Yosu Bueno, Yosu Dime, ¿qué pasa, tío? ¿Qué va a leer el retroalisis de las retroobsesiones de Yosu? El juego que vamos a hablar hoy es el Caster for Solution de Mickey Mouse ¿Vale? Salió para Mega Drive, Master System y en Gear ¿Vale? Aunque yo lo juego en Master System Bueno, por entonces a mí ese juego me encantaba porque lo jugué con mi prima, que se lo compró ella y la verdad es que Mickey Mouse, pues yo qué sé yo tenía 8 años y Mickey Mouse era pues el rey del mambo por entonces, para nosotros y es un juego de plataformas que como no, tienes que rescatar a Minnie de una balbada bruja tienes que ir por varios mundos creo que son bueno, es un castillo que tiene 3 puertas y dentro de esas 3 puertas tiene varios mundos más ¿Vale? Tienes que ir recogiendo gemas para ir desbloqueando las pantallas y bueno, un poquito más os puedo contar porque los juegos estos no tienen mucha más historia pero que total, está muy guay si te gusta Mickey Mouse en Mega Drive yo también lo he jugado en los emuladores y tiene mejores gráficos es el mismo juego pero con mejores gráficos y la verdad es que el sonido y todo mejora muchísimo y la verdad es que, no sé todo que sacaba Mickey por entonces estaba muy bien, la verdad ya te digo, tiene creo que son a ver, cuente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho pantallas ocho pantallas he probado el de Nintendo 3DS que no sé si se llama igual el de 3DS sí pues a lo mejor es un refrito que sacaron de un ya te digo bueno, aquí estoy leyendo ahora que se dio para Sega Saturn también en el año 98 imaginaos también Mickey Mouse tiene recorrido para los que quieran la verdad sí, sí y la verdad es que no sé si probarlo si os gustan las plataformas de Total simplemente es saltar con culazos y matar a los arbolitos a las plantas no sé parece muy sencillo pero como no de la época es bastante difícil el juego por lo menos para mí la verdad habrá gente que se habrá pasado todo lo que tú quieras pero no sé la musiqueta Total si tenéis niños pequeños jugarlo porque seguro que les mola muchísimo la verdad y nada y poco más poco más puedo decir del juego que si os gusta Mickey a rescatar a Minnie a por ella ya lo sabéis a mí a mí me gusta a mí me gusta sí yo creo sí, sí, hombre yo creo que sí además estoy leyendo que tiene dos gemas ocultas que tienes que buscarlas o sea que no es simplemente correr y pegar culazos ¿sabes? que tiene un poquito así de de entrímbulis pero bueno que bien probarlo de verdad no os arrepentiréis muy bien pues nada dejamos aquí las retrocesiones de Yosu ya sabéis poner en comentarios poner si queréis si os escribas os os escriba os os espérate que se me ha ido el cerebro de vacaciones tú os comente os vomite sobre el juego que queréis cositas de estas que tengo aquí la calentación que me va a morir de calor o macho pues bueno y si también queréis un post en la página de aquí de Nuestro Amigos el Co pues también me lo comentáis por ahí y hago cuatro palabritas escritas que también hacemos de vez en cuando cuatro hasta cien hasta cien bueno yo no los cuento sí porque ahora estamos en la hablando de retro estamos con la saga esta de los peores juegos de la historia de videojuegos para mí lo digo porque el último que escribí mucha gente me estuvo discutiendo que le gustó que sí que no oye que yo respeto te ha gustado te ha gustado para mí no me gustó pues a mí torrente no sé no no pero me imagino que habéis leído muchos comentarios la gente guapo yo lo tengo a mí sí que me gustó pues oye pues yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo pero no juego porque es una puta mierda bueno pero por eso lo digo que yo lo respeto oye yo lo pongo que no te gusta pues oye perdona y si te han molestado me lo dices que aún no se lo dije porque es el único GTA en Madrid no sé si es el único hay otro que en Barcelona que es el Wilman de Vin Diesel que ese sí está guay yo añadiría ya sabemos que no es retro pero añadiría el Drown to Death este de la Playstation 4 como uno de los peores juegos que he probado no no si por malos hay muchos también no os preocupéis espero es que este aparte de malos es feo es feo de cojones no sé no sé de dónde se han sacado los bocetos ni de verdad mucho nombre pero poca chicha no no nada nada que no que no tienen ganas y ya está espero que nos lo regalen para la Xbox el mes que viene que ya me creería cualquier cosa pues muy bien nos damos por fin y quitado el tema de las retrocesiones de Yosu pues yo hoy os traigo un un indie en que hoy sí que voy a contar un poquito sobre un indie que he estado jugando y que me ha estado gustando un montón que es producto español es de de Tequila Works lo ha realizado junto a Cavalier Games y Tequila Works son los que los que están desarrollando Rhyme Rhyme es ahí que os suena el juego que se parece mucho a Ico que va a salir para todas las plataformas incluida Nintendo Switch se supone que sale ya el mes que viene pues ha hecho un juego que se llama The Sexy Brutal y me gusta este juego porque porque aparte de ganar los premios en la Gamescom 2016 al mejor indie y la mejor aventura otorgado por Dualshocker y por WXXEffect lo que tiene es que es un día de la marmota está muy bien porque son ocho personajes es una fiesta de máscaras tipo veneciana y y hay un asesinato vale entonces tienen que descubrir es como os acordáis aquellos juegos el cluedo ¿has jugado alguna vez al cluedo? sí yo sí igual es muy parecido al cluedo y con la ambientación de que no puedes estar con dos personajes en en la misma pantalla vale entonces es un día de la marmota pasa X tiempo y si no haces la acción correcta pues tienes que volver a empezar y así hasta que te lo terminas más o menos si lo haces si no has jugado nunca en cinco horas te lo terminas más o menos cinco o seis horas vale sin haberlo jugado pero lo única pega que veo yo de este juego es los requisitos mínimos que pide porque me parecen bastante excesivos porque pide mínimo ocho gigas de ram entonces hay muchos ordenadores y bueno te pide un i5 un i5 bastante alto entonces si no tienes un ordenador decentillo jugar a este juego te va a ser un te va a ser un suplicio pero a mi me parece que es un juego que está muy bien muy bien y muy entretenido además está solo por 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 20 euritos que que joder que es que es un juego que está muy bien es un juego bastante innovador vale porque no es no es no es el típico juego vale no es el típico juego entonces como rompe un poquito con el tema de la narrativa y con el modo de jugar está es que el problema está en que la causa que hagas tendrá un efecto entonces tienes que averiguar y sobre todo es de observar mucha observación tú lo ves gráficamente y dices joder es un juego de 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 móvil pero no entonces como tiene tantas referencias a a dibujantes a escritores un poquito de Kafka un poquito de de Goya es que vamos a habéis jugado a The Gone Home Gone Home si es la misma mecánica vale el mismo estilo de juego que joder que está muy bien son las 5 de la tarde y y tienes que tienes que que solucionar ese ese mecanismo en este baile de máscaras muy brillante muy bonito son un casino vale entonces pues dentro de ese casino hay 8 habitaciones y tienes 8 personajes y tienen que salvarse todos dijéramos yo lo recomiendo The Sexy Brutal de Tequila World los madrileños Tequila World si tenéis ocasión de probarlo probarlo porque es un juego que está bastante entretenido bastante bueno así que nada ya con esto ya que no tenemos ni cómic ni película de la semana ni tenemos juego de la semana ¿verdad Jota? hombre si yo puedo hablar un poquito del The Sexy 2 que me está encantando pues cuéntamelo a ver ¿de qué va? pues resulta que yo lo tenía olvidado el juego porque se lo tenía que devolver a una persona pero digo no a veces me lo quedo yo ya y nada empecé a jugar y la verdad me recuerda muchísimo al al 1 pero bastante la verdad es prácticamente igual que el 1 y me está encantando lo malo es que cuando me quedo pillado en un sitio te la tienes que ingeniar de mil formas diferentes para para seguir el juego porque es que es totalmente un juego de estrategia 100% porque si te quedan dos o tres balas y el escudo lo tiene ya gastado y te tiene que cargar cinco o seis pichos es puramente vamos estrategia pura vamos y me está encantando la historia me parece también de sentilla la verdad y ahora mismo me queda pillado en un sitio que no tengo huevo de seguir pero vamos en cuanto me ponga espero pasármelo y cuando me lo pase seguiré con el 3 que también lo tengo ahí aunque el 3 no me gusta tanto ha cambiado muchísimo pero bueno me lo pasaré no me he terminado ninguno empecé el 1 y ahí se ha quedado y el resto bueno el resto negro se ha probado yo os recomiendo bastante cada vez que es un juegue creo que la experiencia cambia bastante porque si tú te pasas la historia si la vuelves a empezar de nuevo empieza con la armadura desde que como tal cual terminaste tú la historia hace un personaje muy bien con las armas setadas o la armadura y todo porque no te da tiempo a setar todo y terminar la historia con todo setado o seta algo o una época de armas o ciertas habilidades y otras cosas la deja sin setada aunque porque si la empieza de nuevo a la historia es una experiencia diferente y la verdad que para mostrar a todas las escenas mejores que no se cortan la verdad que no se cortan nada y por eso me gusta porque yo soy un amante de los juegos mejores y este juego para mí es uno de los mejores y deberían de sacar uno nuevo para esta generación la verdad para la Nintendo Switch te sacaran uno bueno para la Nintendo no lo dudo bastante claro que un juego tan gore la verdad que lo dudo pero bueno si te imaginas ahí los niños vamos a jugar a Zelda y luego vamos a jugar el Dead Space pero estaría bien joder estaría bien pero estaría todo censurado como recién en Evil no en China no como en pues muy bien no a ver si lo juego el primero y me lo termino algún día lo tengo por ahí pero no no lo he jugado pues nada vamos a pasar al tema principal que es Lego Lego es una franquicia danesa es una franquicia danesa de juguetes que lleva casi bueno pues cuánto llevará yo que sé 80 o 90 años no sé exactamente cuántos años he dicho 80 o 90 como si igual tiene 20 sabes pero vamos a decir 80 o 90 que es sobre las piecitas estas cuadradas con un circulito en medio que es para hacer pues figuritas vale entonces pues la la lo que es el el inventor de los Lego vale hizo ha hecho un imperio y es que se es conocido mundialmente vale entonces son unos ladrillitos y forman cosas cuál es el tema dejando los juguetes a un lado pues se creó una gran cantidad de juegos entre ellos muy conocidos como puede ser el que ha salido actualmente para Nintendo Switch el el Lego ¿cómo se llama? Jota el Lego que ha salido ahora para Nintendo Switch City el City eso es y para Xbox One y Playstation 3 se me escucha ahí ¿no? si si y para Xbox One y Playstation 4 que no es el City es el Walls Lego Walls no el último que ha salido ha sido el City que ha sido una remasterización si la remasterización del de Wii U si el último es el el último es el el City que salió la semana pasada el Lego Walls salió el mes pasado el mes pasado tienes razón no discuto y son los últimos que han salido pero vamos también hay un montón como como puede ser el Lego Marvel o sobre películas como puede ser el Señor de los Anillos o Harry Potter Lego City Undercover que no me salía aquí está ya lo he localizado salió en 2013 tanto para para Switch Xbox One no miento para Wii U salió para Wii U perdón en 2013 y para Nintendo 3DS salió en 2013 y ahora ha salido para PC Switch Xbox One y Playstation 4 ahora sí entonces pues eso se ha basado en todo un montón de películas pero vamos a intentar hablar un poquito de sus inicios yo para mí el primero que que conozco de Lego el primero de todos de todos fue el Lego Creator no sé si hay alguno antes yo lo conozco el Lego Creator este lo jugué en PC lo jugué en PC hace muchos años porque pues para probarlo el típico de poner un Lego con muñequitos y pues las las opciones de hacer una figura hacer otra o hacer otra yo creo que es el primero no sé si ha habido algún otro anteriormente porque claro esto hablando de PC para finales de los 90 pues hombre yo estoy viendo que el primero que salió fue para Nintendo 64 imagínate en el año 99 era el Lego Racers yo es que no lo he probado es lo que estoy viendo la verdad o sea que o sea que supongo que será anterior al que estás diciendo no tengo ni idea yo creo que salió para finales de 90 pero vamos si dices tú que es el 99 pues imagino que será por ahí para el 99 hay muchos hay muchos en vez de contar la historia de Lego uno a uno y yendo año por año que así va a ser mejor que hagamos una ronda de Legos como hacemos alguna vez porque claro yo puedo conocer alguno como los tengo aquí aquí al lado el Lego Marvel Super Heroes o el Lego Batman 3 o el el Lego Vengadores pero yo no sé vosotros si tenéis alguno por ahí para comentar Josu venga ya que te has lanzado hombre yo que hoy más he jugado ha sido de los Lego de Play 2 al Batman como no la verdad al Indiana Jones pero realmente yo creo que tenía eso por vicio porque yo los juegos de Lego tampoco ha sido que me llame mucho la atención ¿vale? ahora al tener hijos pues quieras o no mi hijo mayor si que te los pides porque a mí lo tiene lo típico ¿no? entonces sí que tengo algo más el que se compra Play 4 no me acuerdo como se llama la verdad ¿cuál de todos? se llama el de Netflix el que no hace mucho el anterior al último tanto que sabéis vosotros a ver es que no me acuerdo el World el anterior al último por dos anteriores el que no es de superhéroes tío el que salía el Hulk los Vengadores los Vengadores el de los Vengadores eso tío es que yo sí Avengers sí ese pues ya te digo yo he jugado poco la verdad la verdad es que a mí me gustan rollitos jugar a dobles porque son juegos que puedes jugar los dos a la vez y la verdad es que lo que no hace uno lo hace el otro entonces motiva jugar por eso la verdad pero bueno a mí me motivaba más montar mis piecitas cuando era pequeñajo ¿no? que te compraban ahí un barco o un cochecito lo que fuese tío y te lo montabas me motiva más eso que jugar en la consola la verdad pero pero bueno a mí me ha gustado el Lego Marvel Super Heroes de momento sé que más me ha gustado de todos los que he probado ahí tengo ahí el City Undercover y el y el Lego Batman 1, 2 y 3 los tengo ahí todavía por probar que todavía los tengo físicos pero no los no los he jugado todavía Zuko Zuko tú seguro que has jugado a muchos sí he jugado a unos pocos costó comencé con el con el Lego Batman fue el que probé ¿no? lo que sería la franquicia más que nada hombre como es obvio empecé por Batman ¿no? porque dije yo hostia un juego de Batman vamos a jugarlo y le cogí el guchillo le cogí le cogí el guchillo y dije no está malo y luego vi que estaba el Batman Lego Batman 2 los demás de superhéroes y tal lo que pasa es que claro solamente tengo lo que tenga un físico mío propio son esos el Lego Batman 1, 2 y 3 el superhéroe el Vengadores y no sé si tengo por ahí alguno más me he saltado algo pero también he jugado a el de Piratas del Caribe he probado he jugado también al de Harry Potter vamos el del año del año tal al año tal del año tal al año tal que son unos 3 creo 4 no me acuerdo jugué al Lego World no Lego Película Lego Película que no me gustó nada también tampoco me gustó es verdad no me gusta nada lo veo a mí me gusta una temática en concreto me gusta una historia con esa temática no sé y y nada y también he probado creo el el Lego Star Wars creo que también lo he probado la verdad que no no me desagrada está muy bien si tengo la oportunidad de verlo baratito puede que me lo pille y poco más vamos pero los que más me han gustado ha sido Lego Batman 2 ese ha sido genial es un juegazo y y el de superhéroes y Marvel superhéroes a mí ese es el que más me ha gustado de todos los que he probado el que más sin duda esos esos dos son los que más me han gustado y la verdad es que son juegos entretenidos son juegos que que una vez que los pones se te pasan las horas volando si eres fan claro en el sentido de fan porque si te pones a desbloquear personajes que que conoces hostia mira ahora desbloqueaba tal a ver que hace a ver que es ataque especial tiene que pasa si lo combino con este se te se te echan las horas encima ya como jugador un objetivo son entretenidos juegos plataformeros que a gente que son gente clásica pues le gusta mucho le llama mucho la atención gente actual de ahora no no les llama mucho la atención la verdad porque no no es un juego que es un juego vamos a hablar claro es un juego para niños vale tiene un están hechos a través de un humor blanco vale un humor bastante suave la dificultad no es muy alta es que claro está hecho para niños más que nada pero la verdad es que también está hecho con ese toquecito que hace que los niños que los niños grandes o sea nosotros no nos llame la atención entonces lo recomiendo si lo que quieres es pasar un buen rato entretenerte y disfrutar de de plataformeo y si ya eres fan de una temática en concreto que también está los de Indiana Jones hay bastante hay bastante temática para elegir así que yo los recomiendo a mí a mí lo que me gusta del tema Lego es como soy muy torpe pues el que no mueres nunca pues siempre siempre revives siempre revives entonces el hecho de no morir nunca y que te vayan contando una historia está muy bien y con y yo los juego siempre los intento jugar siempre con mi con mi pequeña entonces pues es lo que dices tú la violencia es muy limpia no no es violencia o sea no muere nadie siempre no 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 hay muertes no hay sangre son peleas si hay peleas son graciosas porque hacen los muñecos gestos y cosas que son graciosas hacen chistes mientras que están peleando hay una ¿sabes? entonces no no es violencia del todo eso es no no Jota hombre a mí no no me gustan nada los juegos Lego hombre tú jugarías al UFC de los Lego ¿no? tampoco yo he jugado al Avenger al mundo de los Vengadores y al el Diana John pero los veremos y no pero no que no no me gustan nada tío los veo demasiado infantiles bueno lo respeto a quien juega lo respeto vamos pero que a mí personalmente no me dicen nada de estos juegos normal normal no te gustan no es normal y lo he intentado he intentado que que me que me guste o que buscarle esa cosilla pero no me pues si te creen si te creen morir del asco juega Lego fútbol manía y te morirás del asco al segundo y medio porque que hagan un Lego hombre no sé hombre si te gusta mucho el fútbol y te gustan mucho los Lego te gustará pero yo lo he probado y joder macho es como un juego de fútbol también con los personajes de Mega Man si que Mega Man es buena saga pero que lo junten con fútbol no sé yo pues tienes un Lego Rockman de Lego Rockman pero yo lo que sí que quería añadir un tema curioso porque tú suco sí que lo te habrás dado cuenta pero hasta el primer hasta Lego Batman 3 los personajes no hablaban solo hacían no eran desde el Lego Batman 2 en el 2 es que el 2 no lo he probado claro el 2 ya ya hablaban y sí sí me di cuenta de ese detalle y me gustó mucho me gustó mucho porque a ver está muy bien que jueguen con las animaciones y que te cuenta la historia a través de la animación vale me gusta pero quiere que no un guión de un diálogo también hace mucho hace muchísimo entonces hace muchísimo y la verdad es que me gustó ese detalle y lo agradecido vamos lo agradecido y ya escuchar a ese Lego decir soy Batman entonces ya tú dices ya está ya estoy con claro claro es que a ver el tema del doblaje español que mucha gente dice que no que le da igual que esté en inglés que a ver vosotros a vosotros no sé yo por ejemplo el Castlevania el Simon Quest el Castlevania 2 era 100% inglés me lo pasé entero en inglés era muy pequeñín vale no pasa nada pero claro una vez que te acostumbras a que tienes el doblaje ya en castellano español de España yo creo que no puedes dejarlo ahora por ejemplo estoy viendo la serie de ataques de titanes y yo creo que si no la escuchara en español igual las expresiones no serían iguales porque vale que sí que la versión japonesa tiene muchas expresiones pero ostras es que el doblaje español es buenísimo entonces yo siempre he valorado muchísimo el tema del doblaje español en todos los videojuegos y que lo metieran porque por ejemplo a mí el el señor de los anillos lo que es la historia del señor de los anillos me gusta sin embargo el juego se me hace imposible se me hace realmente imposible porque no es que no no y con el star wars también me pasó lo mismo el harry potter no lo he probado entonces el harry potter no sé si hablan o no no en harry potter no hablan tampoco es que no hablan ni en harry potter ni en piratas del caribe ni en indiana john ni en los de star wars primeros eso es el hobbit sí el señor de los anillos no eso es y no sé no sé ya bueno ya van dos o tres sí los vengadores sí superhéroes sí y y ya el war el otro y el otro sí y luego también tienes en plataforma de móvil que ese sí que lo has jugado tú el lego de superheros el de móvil sí es el mismo en verdad realmente no yo pensaba que cambiaba un poquito no sé si tiene a lo mejor una pequeña diferencia pero se basan más que nada casi casi en lo mismo muy bien en lo que estábamos hablando el lego walls es prácticamente un minecraft aunque van a sacar el lego minecraft o sea va a salir en breves lego minecraft pero es cuadrado con cuadrado sí es que le pega le pega de verdad y nada decir que eso que el que salió hace poquito que es el el City Undercover para mí desde luego es el mejor junto a junto a al superheros más que nada porque este AJ sí que le gustaría el City Undercover sí que le gustaría sí porque es como un GTA es una historia policíaca lo que pasa es que claro yo le tengo gana tío yo mira me quedé me quedé con el culo torcido porque salió para Wii U y me quedé con la cosa de joder no tengo una Wii U claro y no voy a poder jugarlo y me dio coraje y ahora que ha salido la remasterización yo yo me lo tengo que agenciar hombre ahora mismo no porque no tengo ahora mismo no eso es otra cosa que quiero decir vamos a ver el juego los juegos de lego son geniales pero os digo una cosa no son para gastarse 70 ni 60 euros para nada ni con los lego ni con ninguno 70 pavos un juego ya 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 a ver pero tú dices mira Horizon tú dices mira 60 euros me gasto yo en el Horizon pero ya un lego no salió el lego vengadores y hasta finales de año que salió a principios del año pasado creo que fue o del otro no me lo pude pillar porque dije me niego a gastarme ni siquiera 40 euros es que no me lo digo me niego a comprármelo 15 euros me costó a mí el vengadores para nintendo 3ds 12 el super heroes para para xbox 10 los de batman cada uno de batman 10 euros así que ese precio sí que me los me los me los me los compro porque si no vamos bueno pues yo ya os digo que el undercover el está bastante chulo está bastante chulo así que si lo podéis probar probarlo probarlo porque está bastante bien y nada yo creo que podemos dar finiquitado el tema principal un poco escueto porque no vamos aquí a hablar de de todos simplemente eso que empezó siendo un juego de bloques pasó a hacer en tres dimensiones y ya cuando metieron la voz y demás pues eso fueron avanzando y han hecho un montón de películas y demás y que los probéis que los probéis porque es un juego para todas las edades para los fans más pero es un juego para todas las edades así que nada ya con esto ya podemos hablar de lo que hemos estado jugando esta semana y poquito más ¿o qué? ¿qué os parece? bien, bien dale Josu pues yo he estado jugando al a Fallout 4 la verdad que llevo un poco de picazo porque estoy ahí a saco sobre todo he jugado a eso y al y al Doom como ya sabéis que me lo pillé me lo quiero pasar porque ya me lo está pidiendo un colega que se lo deje que se lo deje que se lo deje y digo coño espérate que me lo pase y te lo dejo pero eso y lo que más he jugado ha sido eso y aclaro ya en el taxi como siempre que hay mucha competición en el clan que me han metido no tengo que decir aquí porque seguro que me escuchan hay demasiado es que a ver que es un juego que no se asesináis que si no ganáis coronas no ganáis pero copón que no me mareéis la cabeza es que es que joder me meto en cada lío yo solo que ni lo imagináis y nada es lo que he estado jugando prácticamente a eso y bueno y a Super Mario World porque mi hijo pequeño le ha dado por jugar y estamos todos los días jugando a sacar las pantallas ocultas a ganar todas las monedas de Yoshi para conseguir vida y es otra obsesión una obsesión que tiene mi hijo pequeño con el Mario World Super Mario World es la caña yo también lo he jugado con la pequeña pero es que yo juego todos los días he estado en vacaciones y mira que me fui a Barcelona pero es que fue llegar a Valencia Mario, Mario, papá Mario, Mario Mario, Mario tu primo pero bueno a esas cosillas he estado jugando muy bien tú Jota has estado diciendo a Mass Effect no Mass Effect no el Death's Day 2 Death's Day 2 eso es y empecé un poquillo el Assassin's Creed Revelations bueno a la introducción nada más un poquillo al FIFA que gané una copa online a un amigo y ya está la verdad he jugado muy poco es que juegas al FIFA dices que es para un amigo ¿sabes? ¿te has dado cuenta? sí es que únicamente juego con él en realidad con el loco sí, sí, sí nada más ¿y tú Zuko? pues yo estaba jugando al Dishonored 2 y ¿qué más está jugando? y no sé si lo dije la última vez no sé al Power Ranger creo que lo dije ¿no? sí pues entonces no entonces no he jugado esta semana porque creí que era de la otra semana creí que era de la otra semana anterior pero bueno el Dishonored 2 ante todo estoy pasándome la historia sin matar a nadie sin que me detecten y sin poderes y a y a y a tope y y claro ese juego me va me va a durar un poquillo porque también voy explorando un poco todos todos los escenarios para conseguir el máximo de los coleccionables y para exprimirlo un poquillo más que nada para que me dure y la verdad es que lo recomiendo tío que juego tío que guay si habéis jugado al 1 el 2 os va a gustar también no he jugado a ninguno si no has jugado al 1 el 2 te va a gustar también es así y nada y la verdad es que poquito poquito a eso a eso donde más solamente pues yo la verdad es que esta semana jugar si que he jugado como me queda una semana de plus pues estoy haciendo la maratón estoy haciendo la maratón de los juegos del plus y me he terminado el Dead Deadly The World's Monster hasta que no me fijé que Persona 5 era de Atlus no sabía que que este juego era de Atlus la verdad es que me ha gustado me ha sorprendido bastante es un juego sobre una película de serie B con unos actores un robot una chica y el protagonista que se llama Dick así que está gracioso unas 10 horitas más o menos y bueno a ver que es un juego pues eso tienes que subir hasta la torre entonces pues tienes es un juego en 3 dimensiones totalmente porque tanto disparas de izquierda a derecha como de arriba a abajo entonces bueno hacia abajo hacia arriba no disparas y la verdad es que está bastante bien pero vamos tiene muchos guiños a la serie B que incluso uno de los de los artículos que tienes que utilizar son unas tijeras para cortar los hilos de los personajes que se mueven en el aire y tienes dinosaurios que se mueven en stop option y gorilas de plástico etc está muy bien está gracioso y me he pasado también el primo digo en Estudoraptor el juego este de Santa Mónica que vamos ni un golpe ni un puzzle nada de dificultad eso sí hay que decir que es súper bonito o sea si no lo habéis jugado y es un juego de pasear es un juego forever alone es un juego de pasear en una tarde 4 o 5 horas ganó el premio basta al audio ganó el premio basta la verdad es que a ver es que la banda sonora te atrapa tú te lo juegas a oscuras con auriculares etc y a mí me parece me parece muy bien un juego que me da juego es el paseo un paseo y ahí me cuentan una historia y no me ha disgustado y nada y eso he estado viendo Ataque de los Titanes que me he chupado casi toda toda la primera temporada así que jugar sí he jugado pero tampoco he jugado la verdad así que nada y yo creo que con esto ya podemos dejarlo ¿qué? ¿qué os parece? ¿o tenéis algo más que añadir? no de momento nada sí una cosilla que he jugado al Tanki Online que no me acordaba nada un juego de tanques online gratuito del Steam que ya lo dije por WhatsApp privado que es un juego con gráficos del año 2000 pero la verdad es que está entretenido no sabes qué hacer y lo juegas o sea que jugarlo que está guay que es gratis y es online ya está pues muy bien hasta ahí puedo leer ¿dónde te puedes ir? Yosu a mí pues por casa no hombre no en el Instagram vale como Retro Yosu que sí que puedo fotillos y regalos que me hacen mis amigos que tengo unos amigos de los pocos que tengo muy buenos amigos la verdad y por ahí y por tu blog porque estamos haciendo como hemos dicho antes la saga de los juegos más malos de la historia como es que nunca me acuerdo entonces para decirlo mal lo dices tú www.qué pasa guión cortoco.com pues ahí me puedes seguir y nada ya sabéis proponerme cosillas para escribir así entre todos hacemos una gran página para el co que se compre el yate ya lo sabéis un yatecico en el Edebro madre mía un yatecico en el Edebro no me importaría ahí sí que vacilan las lías ahí sí Jota ¿dónde te puedes seguir? pues en Instagram Jbonser también Instagram La Orden Gamer en Twitter Jbonser también en Facebook por supuesto La Orden Gamer y en YouTube he cambiado el nombre lo he puesto más facilito para que la gente me busque mejor Jbonser La Orden Gamer ya está y le he cambiado también el diseño para que llame un poquito más la atención y para enfocarlo más al mundo freaky al mundo gamer en mi canal y ya está ahí podéis estar al tanto y la semana que viene ya empezaremos con con un vídeo ya bastante contundente digamos cuando vayamos al Salón Manga de Jerez que vamos a ir un grupito de la orden e intentar emolearla a ver si es su cosa misma si viene con nosotros hombre que no quiere nada con nosotros por la orden de Cádiz no hombre no es que no quiera nada es que como sabéis soy un tío que está estudiando trabajando estoy de ahí y seguro que cae no lo sé pero seguro que ha caído en el fin de semana que es ahí sí el sábado claro es que yo los fines de semana estoy en estoy trabajando tío entonces desde por la mañana hasta mitad de la tarde entonces que me parte todo me parte todo claro bueno es que faltar es tú para juntarte aquí hombre el grupito del sur el grupito del sur sí no a mí me gustaría ir tú lo sabes yo ya te dije que da otras cosas otros proyectos que tenemos ahí en mente pero es que tú sabes cómo es tío estoy súper liado antes yo voy a Cádiz que os encontráis más seguido seguro seguro yo me recorro a España cierto cierto seguro a ti suco nada que no te sigan o en el Instagram es que estoy haciendo cambios ahora tío y bueno pues lo dejamos para otro día estoy haciendo unos cambios y ahora mismo no voy a dejar redes y así que en tal caso para la próxima o ya veremos perfecto pues a mí y donde siempre en www.quepasa.com en www.quepasa.com en el facebook que pasa con mundofriki en el twitter en el que pasa barra baja con en el Instagram que pasa con mundofriki etcétera todas son todas lo mismo lo que sí deciros es que este fin de semana voy a estar en Zaragoza voy a estar en Gaming Dance en Gaming joder macho hoy 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 no sé qué pasa iba a estar en Madrid iba a estar en Madrid en lo que es el extremo manga en el manga héroes pero al final no puedo bajar y me quedo aquí en Zaragoza en el Gaming Days así que estaré allí el viernes y el domingo y el sábado estaré con la 501 en Mediamar así que por lo menos si queréis pasaros y estéis en Zaragoza así que podéis pasar a saludar lo dicho cerramos el programa número 27 de Tertuliacos el podcast de la orden gamer podéis meteros en el facebook la orden buscáis en facebook la orden gamer y ahí estaremos gustos de meteros en el grupo un placer y nos escuchamos en el próximo hasta la próxima y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.